¡Sin tamizar en todo el partido! Porque venían de varios partidos siempre a ganar Así que, nada, muy contento por el grupo que se lo merecía Claro, eso te iba a preguntar Hace varios partidos que no venían ganando Ayer volvieron al triunfo Me imagino que fue un desahogo grande Además ante el rival de jerarquía como el de River Sí, sí, sabíamos que veníamos haciendo las cosas de peor en mejor No estaba todo mal lo que habíamos hecho A pesar de que habíamos partido con Gode Cruz Y bueno, era importante sacar adelante el partido con River Aunque era muy difícil por el rival de jerarquía Pero bueno, la verdad se hicieron las cosas muy bien Y bueno, muy contento Y nos sirve de mucho el otro punto A vos te tocó entrar ahí en el primer tiempo Y la verdad que tuviste un partido muy bueno Se te estuvo destacando hoy en lo que fue la victoria de Lanús ¿Cómo te sentiste jugar ante River? Así, quizás inesperadamente ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, la verdad que Que me puse muy contento cuando vi que me tocaba entrar Traté de no dejarme llevar por lo que pasaba afuera O por quien tenía enfrente Traté de jugar como un lago siempre Y por la suerte las cosas salieron bien Así que muy contento en lo personal Y como te dije antes Era muy importante para nosotros Y para cada uno Poder ganar ayer Fue una noche sonida Me imagino para vos Sí, sí, la verdad que sí Es un sueño Un sueño ya Estar en la primera acá del club Desde el debut La primera fecha de un patronato Hasta estar jugando Como fue ayer Contra semejantes jugadores Como son los de la River La verdad que sí Es una alegría inmensa Un orgullo Para mí Y bueno, para mi familia también Decime Tu posición natural Adentro de la cancha Es de enganche, ¿no? Sí, sí Yo siempre fui de enganche Pero bueno Hace tiempo que Como la NU juega siempre 4-3-3 La más pasumbrea Jugar de interno Y la verdad Me siento muy cómodo Claro, porque últimamente Los enganches vienen desapareciendo Y quizás Para vos Venís jugando de enganche Y cuando llegas a primera Te cambian por Este tema de los esquemas Debe ser difícil Pero bueno Me decís que Estás cómodo también En esa nueva posición Sí, sí Me siento muy cómodo Además Como te dije antes Yo hace tiempo que vengo jugando Con el 4-3-3 Así que Ya estoy Acostumbrado Además Hace mucho tiempo Tengo a A Carboni Así que sé lo que Él Lo que él me pide Y lo que le puedo dar al equipo Así que Desde ese lado Muy cómodo Y bueno Muy contento ¿Y qué te genera Que Carboni sea el técnico? Teniendo en cuenta Como decías Que lo tuviste antes Antes de llegar a primera Me imagino Que te pusiste contento Cuando lo confirmaron Como técnico De la primera división Sí, sí Una alegría Más que nada Por él Porque es el que Que se mata trabajando Y Y quiere Quiere lo mejor Para Para el club Para el equipo Así que Muy contento por él Y además Agradecido De la confianza Que me da Para jugar Y para darme Darme la libertad De jugar Como yo quiera Y en la primera Granús Que es tan difícil A ver A ver En la previa Quizás habló Un poquito En la semana De si esto Era Una revancha Por así decirlo De lo que había sido El duelo De Copa Libertadores Que bueno Que tanta tela Dejó para cortar Sobre todo Tratamos 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 de hacer Lo mejor Nosotros Y acompañados De lo muy grande Que es tan importante Yo creo que De a poco Vamos a ir mejorando Y salir adelante Hay muchas ganas En el plantel Y bueno Y el partido De ayer Más que nada Más que una revancha Era Era conseguir un triunfo Por nosotros Por el torneo Y por los objetivos Que tenemos Era muy importante Ganar Volviendo un poquito Al partido de ayer ¿Cuál crees Que tuvo la clave Del partido? Recién analizamos Acá El partido Con mi compañero Y decíamos Que quizás River empezó Un poquito mejor Pero después Del primer gol De ustedes De Silva Fue como que Cambió el partido Y ustedes pudieron Dominarlo ¿Por dónde crees Que pasó La clave De la victoria? Sí Yo creo que Una vez que pasó El principio Del partido Que fue un poco Mejor River Después nos pudimos A adueñar Un poco más De la pelota Y Además No dejaron Jugar tanto A River Así que Después hicimos Nuestro juego Y Gracias a eso Creo que Fuimos superiores Y Lo sorprendimos A River En todo momento Ayer un jugador Que se destacó Bastante Y se viene destacando Generalmente Es Iván Marcones Tu compañero Ahí en la mitad De la cancha ¿Qué nos podés contar De él? ¿Hablaste con él Algo después Del partido? ¿Te felicitó? Sí Sí Iván La verdad que Es un fenómeno Tenerlo al lado Te da mucha tranquilidad Además de lo que sabe La confianza Que te transmite Y La verdad Es una alegría enorme Jugar al lado de él Siempre Siempre me da La mía A todos los chicos Nos da confianza Y nos apoya Así que Nada Hablé antes del partido Me dijo Que esté atento Por si me tocaba Y después del partido Me vuelvo a felicitar Por mi partido Bueno Ahora se les viene Racing El próximo viernes En el cilindro ¿Cómo ves ese partido? ¿Crees que todavía Tienen chances De entrar a alguna copa? Sí Sabemos que El partido que viene Ahora El viernes Es muy importante Tenemos que tratar De conseguir los tres puntos Y así después Pensar en el partido De la sudamericana Pero En cuanto a los objetivos De entrar a la copa Sabemos Sabemos que sí Que es importante Seguir sumando Y Ir día a día Para Para tratar de conseguir La mayor cantidad De puntos posibles Y estar en la tarde Bueno Te hago la última Hablando un poquito más De tu carrera ¿Qué nos puede contar De tus inicios? ¿Quiénes son tus ídolos? Si ese Hay algún jugador que ves Para Intentar de reflejar Te invitarlo Sí La verdad que Siempre me gustan mucho Bueno Riquelme Aymar Son referentes Que tengo mis puestos Pero Pero bueno La verdad que Hay muchos jugadores Mirando fútbol europeo Capaz Coutinho Me gustan mucho Y Y después de la luz Siempre me gustó Miguelito Almirón Que ahora se fue Pero Trato de De invitar De invitarlos a ellos Y hacer lo mejor posible Bueno Todos Juegos muy habilidosos Muy buenos A ver si Lo podés decir Imitar un poco Bueno Ahora te felicitamos De acá Desde el estudio Bueno Muchas gracias por la comunicación Y será Hasta la próxima No Muchas gracias A ustedes Y bueno Lo mejor Gracias por ver el video ¡Gracias!